Otro tema, cuando va a alargar, donde está la célula fotoléctrica alargada, hay un semáforo que está rojo, obviamente cuando va a alargar se pone en verde, y el semáforo desde los 30 segundos empieza decreciendo. Por más que el piloto esté mirando el semáforo, los números, el planeta verde, acá escucharon recién la métrica 5, y a algunos le dicen 10, 5, 4, 3, 2, 1, vamos, o dale, y el piloto está escuchando más el navegante a para pensar en esta mirada, está totalmente concentrado en lo que va a escuchar, ¿sí? 50, hay un aporto, y 100, sube aporto, el sube aporto, y 100, sube aporto acá, y 100, izquierda, pon menos, atrás, izquierda tiene mucho más, atrás, y ahora le separa, y derecha foto por el medio, y derecha tiene la foto por el medio, y 10, abrirse para la derecha media más, atrás, y la derecha tiene la media más, atrás, y izquierda foto poco abierto, y izquierda media más, atrás, izquierda foto, y izquierda media más, atrás, y sube con derecha media más, atrás, y sube esa foto, ¿qué pasa la foto? Vuelta menos la foto Media menos la foto 80 Sube con derecha Derecha punto Prás Al dar de esa risa Y vuelta la foto Vuelta la foto Vuelta la foto Derecha punto Escuchamos algo No, aparte de raz a ver si me decimos Cuidado de las personas Un segundo atrás. Algo de eso, si, presta la atención. Si, bueno, mira el segundo. Coche, sube la derecha. Viene repasando la vea. Un segundo. Un segundo. Un segundo peor que el anterior. El tramo que yo les explicaba, por ejemplo, de la carrera. Un segundo peor que el anterior. El tramo que yo les explicaba, por ejemplo, de la carrera. De 11 a caballito. Larga 9,08. A la tarde se puede repetir. A las 14 o a las 15. Además de hacer todo lo que va haciendo. Va parcializando por sectores. Y le está diciendo que viene un segundo. Más lento que el anterior. O a veces le dice el 2 mejor. O sea, aparte de todo lo que hace. Le va agatando la hoja sin perderse. Mira el reloj así. Va parcializando y le tira eso. Es una máquina. ¿Eh? Sí. Una consulta. ¿Él va agatando también? O sea, cuando da la vuelta y no. 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 ¿Qué pasa? Él tiene... Va tocando parciales. ¿Sí? Sí. Un reloj no es que lo mío. Un reloj con... Cuando termina el tramo, se anotan los parciales. Sí. Cuando el tramo se va a repetir. Va de vuelta. Y mira la hoja. Ante todo lo que tiene, parcializando y me iba a ver cuánto hizo. Por eso que hizo así dos veces. Me iba así. Para ver cuánto de la hoja. Por eso. Y el de la hoja, ¿cuándo la anotó? Cuando hicieron la primera pasada, la vuelta. ¡Claro! Tardó cuatro horas volver acá. En ese interincio, un enlace. Todas las asistencias. Comieron. Arreglaron. O sea. De hecho, de una pasada a la otra, pues ahí se hay que ajustar la hoja. Porque el piloto sintió de que podía ir muy rápido. O puede haber sentido que estuvo a borde del palo. Entonces, se dice, hay que hacer la hoja más rápida o más lenta. Y ahí está la habilidad de ambos. Para no equivocarse. Entonces, jugando en hoja, por lo general, tú vas en la hoja pero más rápido posible. Hay veces que están ganando cómodos porque se quedan por atrás y van ganando por dos minutos. A veces en rally muchas veces no porque rompió una bomba y lo perdiste. Y es más difícil tratar de ir lento que seguir a fondo porque se desconcentra. De hecho, por los pilotos top, ¿no? Estás acostumbrado a ir siempre y por ahí cometer errores. Es más fácil cometer errores tratando de ir despacio que yendo al ritmo que tienen que ir. Veamos un poquito más. Cali. said. Goal. Pasto. izquierda con sol derecha pobre y 30 vamos a irse para izquierda punto, atrás vamos a irse para izquierda punto, atrás y 50 derechas vuelve más ras posudo vuelve más bravo los segundo y izquierda derecho a fondo izquierda que viene narra a fondo izquierda que viene narra a fondo y a los 50 chingana chingana por derecha izquierda dos minutos derecha dos Cincuenta Y suben los derechas a punto atrás Y suben los derechas a punto atrás Y cincuenta La derecha que viene a punto atrás Y cincuenta Cincuenta izquierda a punto atrás Izquierda que viene a punto atrás Y suben los derechas a media Ras por tanto La derecha que viene a punto atrás Y suben con izquierda a punto abierto Y veinte, izquierda Uno menos fino Ras Sincuenta Inchiarta que viene a punto ahí Y derecha a punto atrás La derecha que viene a punto atrás Y izquierda a punto atrás Y puede que la izquierda a punto atrás Por que la izquierda que viene a punto atrás Y veinte Veinte Incierra con derecha Una vez más Con portada detrás Inhiierta con derecha Uno, uno más No 고� dartas detrás que abre semana y pierde a punto un poco tarde en la aflo vamos a otro tipo de cara guarda el piloto, ¿eh? guarda el piloto como que, digo, maneja toda la presión porque a medida que va manejando no es solo las instrucciones que recibe sino cuando le dicen y un poco tarde pero le está diciendo que está yendo un poco tarde quiere decir que por ejemplo, un poco tarde acelera la curva no hay un manual de vocabulario para el navegante a un cierto nivel son más o menos parecidos pero algunos pueden escuchar derecha de una, de media y están hablando de la dificultad que se encuentra en la curva el gran dificultad no está hablando si dice izquierda de dos que tiene que ir en segunda muy poca vez algunos dicen en cuarta hora no está hablando el cambio y siempre están hablando de un vocabulario que se va al ras, que pasa cortando la curva todo ese tipo de cosas pero cada uno tiene su vocabulario y a la vez también vamos a ver no sé si justo ahora lo tengo que hay navegantes de catamata y otro un poco más pausado porque es necesidad del piloto algunos necesitan que le estén continuamente arriba cuando están chifrados y otros no los más aturdes y un poco más pausados ¿eh? a ver esto esto es los últimos años que abren radio que es múltipla de campeón argentino de rally con una prosyota en realidad 10 y voy a ver 10 10 a 200 y queda a fondo al medio y sale a fondo y sale a fondo 100 más a 100 y queda a la cara más baja su pie por adentro y derecha de la cara su pie por adentro y queda a fondo por adentro 200 más ¿a pensando en la cara? 1 y queda a y queda a fondo 100 a 100 y queda a la cara más baja sin pie por adentro y derecha de nada sin pie por adentro y izquierda de un lado de la dirección de la foto y izquierda foto por adentro por adentro bueno, lo hagas sí Ahí se ve cuando llega la luz de control. Ahí está la luz de control. Y ahí, entrega la tarjeta ahora para que le note el tiempo y decirle, en la hora mejor que le dice que tiene que representar la norma de tránsito. El lugar donde corrieron recién no era como zonas aviartistanas, no más al lado, ¿no? ¿Están preparados estos lugares? Eso le vuelvo con mucha recta, armán chicas artificiales. ¡Vamos! Ya seguimos, te contesto lo que encontraste antes. Los que arman la pista te dicen que el rally va despacito. Que no es automóvilismo porque corren de abuso. No es automóvilismo en el camino. O sea, siempre encontrás algo distinto. Y no pasás a carrera en tu mismo lugar. Pasás una o dos veces en el día cuando mucho. Por un solo lugar. ¿Sí? Insisto, son dos cosas totalmente... Y entiendo que es más estresante el tema del rally. Es mucho más la concentración. Esteban Duero vino de la Fórmula 1 y lo invitaron a correr un rally argentino. Elegió una carrera en la Pampa porque era llano. Pero a los mil metros, era una curva a la derecha, dobló a la izquierda, le dio una tranquera, no hizo nada. Cuando no. Y dice, nunca puedo acostumbrar que es malo tipo. Claro. Jamás hizo un auto de rally. Gastó más alerta que le dieron un correo, le dieron para probar un auto. Y ni siquiera con alguien que hablaba para probarlo. Hizo doscientos metros y paró. Y dice, ¿qué pasa? No, pegan bien abajo. No, esto es un tanque. Dale, jamás. Claro, venía de la Fórmula 1. Tuve que... Ni una ondulación. Y acá pum 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 sentía abajo. Es todo totalmente diferente. A Raikkon le pasó lo mismo. Hubo una temporada que no... Raikkon le pudo bien el rally. Pero volcó más. Si, bueno. Cubica con la Fórmula 1 y en un rally no anduvo mal. Pero va a ver más las piñas que tiene un rally que se abren. Pero yo lo respeto. Porque tipo de rally al fondo no era su especialidad y saltó muy bien. De hecho, cada vez se mata en un rally italiano. Todo el asistir de una mano. Pero bueno. Son dos cosas totalmente distintas. Te gusta automolir con las dos cosas, te gusta una cosa, te gusta la otra. Si. Y los motores de rally, ¿cuánta duración tiene para el dechero? ¿Cuánta qué? Cuanta duración, por ejemplo. Los motores, los autos de la vida. Están como mucho dos carreras. No, este por carreras es un rally completo. De hecho, cuando viene para correr en Argentina, por ejemplo, manda los autos en barco. Y si a las tres semanas de la carrera en Europa es otro el auto, no el mismo. A veces tienen dos o tres autos por campeonato cada piloto. Hablando de equipos superoficiales, ¿no? Claro. Sí. Sí. Un poco más. Por adentro. Y derecha, derecha, derecha. Por adentro. Y a 30, izquierda, derecha, 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 derecha. Y no más allá. Ni más nada más. La cincuenta derecha, uno más, más por adentro. Al costa. Y a 30, por derecha. A derecha. Por izquierda, larga de nada, poniendo aquí por adentro. Cín más nada más. Bs para 50 sul, ez izquierda el carápolis tiene por adentro y derecha de nada 3iano הה adjustments y encruye la camina in одна post que suave izquierda haจon y 80 derechas en tercera a contra los huevos izquierdas y torno se放an mas ¿Sabe mejor que lo pasan anteriormente? ¿Sabe mejor que lo pasan anteriormente? Después lo que tienen para cruzar a veces, toman referencias. En el palo azul, doblada, o acá creo que hay un cruce de camino. Lo más implementado tienen pequeños detalles que les sirven. A veces, cuando están empezando un sumo muy implementado, vamos a pasar de una cámara a otra, la publicamos en un programa porque decía a la izquierda no están las vacas. Vos recorrer el camino del pueblo, ¿sabes si están las vacas? No sabes si las vacas van a traer, o sea que no es una referencia. Claro. A la izquierda no están las vacas. Se pueden mover las vacas. Hay que buscar otro tipo de referencia. Parece una pobada, pero... El chabón es una noche. Si se ve un animal en el camino, y pasa. Hay el impacto. Fede con Villagres, se llevó un caballo puesto, no metan manzana en el Río Negro. Afortunadamente no le pasó nada, le daba un copitaje, pero... Bueno, Licato le pegó un chancho en Canamarca. ya no, no. Perros también se cruzan. Hicimos la otra prueba, pero buenísimo. Hicimos la otra prueba, buenísimo. Hicimos la otra prueba. ¿Por qué si marcás antes de tiempo te descuentan un minuto por un minuto? Porque primero que sepa que si vos haces lo que querés, estás complicando todas las organizaciones de la carrera porque todos no tienen horario. Entonces es una manera de que estés atentos. ¿Y si todos tienen que cumplir un horario, cómo se va a saber que no hace menos tiempo? ¿Y cómo que no? Si vos tenés que largar 908, largaste 907, el sensor te marcó antes. Ah, ya está. ¿Eh? Con esta no tiene audio. Pero no hay problema en la llave. ¿Eh? Porque es la sensación de velocidad que va. ¿Cómo? Pero digo, no sé si es lo que quiso preguntar él, pero ¿no es un problema que llegues antes del tiempo prevalecido? No, que no tenés tiempo prevalecido. Para llegar. Para llegar. No podés llegar un minuto antes. Para apoyar la tarjeta no creo que te toque largar. Por eso digo que vas a encontrar que hay colas esperando para alargar o para entrar a asistencia hasta que te toque durar. Ah, porque yo entonces ahí me perdí cuando vos explicaste algo como si te pasabas o si te empezaban a descargar por segundo. No, si largaste tarde. Ah, es siempre la largada. Claro. No sé si me da un palo y yo seguí hoy hacer un palo. Nada menos. Izquierda de nada más. Con la izquierda de menos. No, pero si mirá que se me da un palo y arrancó el audio. Claro. No vimos nada. No, no. ¿Lo has parecido? No. No, no. No. No, no. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? A ver. es la disciplina del automovilismo que se puede correr en todo tipo de superficies que se puede correr en todo tipo de superficies puede ser en tierra, asfalto hielo o nieve hielo o nieve puede poner barro en la tierra con agua es la única categoría oficial de FIA